¡Ese es! ¡Ese es el Señor! Si el corso muere, beso otra vez, sé que si te ves, me corinó y me corinó. Sí, de la cámara mejor, porque tú llegas a la hija, mamá. De la cámara de la hija. Ándale. Y que fuera el baño, no mames. Modelo como yo. Me dejó un huevo. Y yo no le soco de sufrir. Me dejó. Joaquita del barrio. De la mesa de la cheque. Viene que amorosa. A ver que salga sois la lectura de la maravillita. Me dejó ir lejos. 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 ¡Busqué! ¡Busqué!